¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 5 de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. Así es, ahora sí que estamos directo en la acción del arco. La verdad es que tuvimos uno de los capítulos más impactantes y épicos en mucho tiempo, ya que vimos a Tanjiro desplegar su máximo potencial, además de que los pilares en este capítulo también estuvieron en acción y nos demostraron de lo que son capaces. Pero bueno, claramente las cosas aún no terminan y hay mucho que tenemos que platicar y analizar. De primera instancia, comenzando con la comparación del manga y el anime, la verdad es que este capítulo adapta casi en su totalidad lo que vimos en el anime, aunque con una notable diferencia en el orden de cómo se cuentan los acontecimientos. Y personalmente sí prefiero el orden del manga, ya que a mi parecer en este capítulo tuvimos demasiados cortes. Poniéndolo más claro, lo que ocurre en el manga es que vemos todo el escenario de Tokito, después todo el de Mitsuri y por último todo el de Tanjiro, sin cortar nada. Y en este capítulo, como vimos, en varias ocasiones se queda a la mitad tanto en Tokito como Tanjiro, por lo que creo que se pierde un poco la atención del momento. De igual manera, lo que el anime hizo de una forma brutal y superando al manga, sin lugar a dudas, es a Tanjiro contra los tres demonios. Pero bueno, ya hablando de todo esto, ahora sí comencemos. Comencemos, ya que este capítulo del anime adapta desde el capítulo 110 hasta el 113 del manga. Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio, observamos cómo Tokito viajaba con Kotetsu para buscar a Hanamori, al cual logran encontrar salvándolo de un demonio. Lo importante de este personaje es que al parecer estaba preparando la nueva espada de Tokito, ya que se nos muestra que su espada actual está astillada, por lo que sí, el poder de Tokito disminuye debido a este problema. Además, también se nos confirma que Tanjiro con anticipación ya le había pedido a Hanamori que reparara la espada de Tokito, por lo que sin duda Tokito simplemente se enamora cada vez más de Tanjiro. De esta manera se dirigen rápidamente a donde se encuentra Haganezuka trabajando en la nueva espada de Tanjiro, pero en ese momento Tokito se detiene, ya que sí detectó una terrible amenaza. Revelándonos de esta manera la aparición de Gyoko, el cual rápidamente se da cuenta que Tokito es un pilar al lograr detectar su presencia, ya que sabemos que no cualquiera puede detectar a las lunas superiores. De esta manera en este punto cortamos la escena para pasar a la sede principal de la Villa de los Herreros, donde estos están siendo atacados y masacrados por los demonios pescados de Gyoko, demostrando que para personas ordinarias estas son criaturas realmente invencibles, con garras filosas y con una resistencia atroz, por lo que nadie es capaz de hacerles frente. Pero justamente en ese momento vemos la llegada de la pilar del amor Mitsuri, la cual comienza a destrozar a todos los peces demonios sin ningún problema, dejando sorprendidos a los herreros y diciendo que al ser un pilar es extremadamente poderosa, pero que no se habían dado cuenta de esto debido a lo hermosa que también es. De esta forma pasamos ahora con el jefe de la aldea, el cual es el más importante a proteger, ya que sabemos que tiene las mejores habilidades de herrería en esta aldea. Lamentablemente a pesar de que supuestamente había algunos cazadores de demonios para protegerlo, pues fue completamente inútil. Afortunadamente Mitsuri logra llegar justo a tiempo para ayudar en la situación, observando su espada, la cual es una de las más extrañas que hayamos visto, ya que es extremadamente flexible, pero como veremos posteriormente, se adecua perfectamente a las habilidades de Mitsuri. De esta manera Mitsuri hace gala de su impresionante poder al destruir a este monstruo con extrema facilidad. Aunque seamos honestos, la verdad es que estos son simples soldados rasos, falta ver a Mitsuri contra un enemigo realmente fuerte, aunque claramente eso tampoco quiere decir que Mitsuri sea débil, y ya lo veremos pronto. De esta manera afortunadamente al parecer el jefe de la aldea sobrevive, siendo recibido por Mitsuri, así es que suerte tienen algunos. Ya que vemos que incluso algunos herreros heridos también se pelean por tomar la mano de Mitsuri. Pero bueno, lamentablemente para ellos no tuvieron esa suerte. De esta manera ahora cambiamos una vez más de escenario para pasar con Tanjiro, el cual comienza a detectar un olor, pero como recordaremos en el capítulo pasado nos los dejaron medio muertos. Así que ahora se nos explica que al parecer Nezuko pudo reaccionar bastante rápido, obviamente al ser un demonio tiene esta capacidad, y Tanjiro finalmente ha logrado despertar. Lamentablemente al estar frente a los tres demonios, un ataque eléctrico es inevitable para ellos, por lo que ahí cambian los papeles y ahora es Tanjiro el que tiene que cargar a Nezuko. La verdad es que esta escena me encantó, pero demuestra el trabajo en equipo de los hermanos. De esta manera vemos como el demonio del abanico ataca a Tanjiro y a Nezuko destruyendo prácticamente todo el edificio, y llenando el lugar de escombros, aunque eso sí les da la oportunidad de ganar algo de tiempo y esconderse. De esta manera observamos que Tanjiro no está seguro de cómo responder a la situación ya que se encuentran muy debilitados, pero Nezuko comienza a sujetar la espada de Tanjiro, y llenarla con su sangre sin que Tanjiro sepa qué es lo que está ocurriendo. Y una vez más en este punto cortan el escenario, como les dije esta es la diferencia más grande con el manga, en el manga sí seguimos tanto el escenario de Tokito hasta el final como el de Tanjiro. Pero bueno regresando con Tokito, aquí se nos muestra una de las escenas más terribles y perturbadoras de Kimetsu no Yaiba, y que la verdad me da gusto que se hayan atrevido a hacerla, ya que sí es completamente brutal, debido a que Yoko muestra una especie de escultura creada a partir de cuerpos de algunos herreros, los cuales como podemos ver parece que todavía continúan con vida y sufriendo, ya que incluso Gyoko hace una demostración de cómo al mover algunas de las espadas que tienen clavadas, estos todavía sienten dolor, la verdad es que sin duda alguna esta escena es completamente terrible, pero está en el manga y está perfectamente bien representada, y como siempre esto nos confirma que Kimetsu no Yaiba no es para niños. Pero bueno obviamente Kanamori y Kotetsu están realmente afectados por ver a sus compañeros en este estado, ya que al parecer conocen a todos, la verdad es que esta escena es muy dolorosa, pero también hace quedar bien a Gyoko demostrándonos lo brutal que es este personaje, ya que él se pone a describir todo esto como si fuera una obra de arte. Obviamente Tokito no se va a sentar a seguir viendo todo esto y comienza el ataque, de hecho como sabemos la animación de Kimetsu siempre es espectacular, pero creo que el trabajo que han hecho con la niebla de Tokito es simplemente grandioso, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores al enfrentar a Hatengu, pero en este la verdad es que sí se lució. De esta manera observamos que comienza el combate de Gyoko contra Tokito, mientras que el pilar comienza a analizar al demonio observando que tiene grandes capacidades evasivas, además de que al parecer puede teletransportarse entre las diferentes vasijas, e incluso estas pueden aparecer en cualquier lugar, por lo que sin duda este es un demonio muy difícil de enfrentar. De esta manera Tokito va logrando destruir algunas vasijas, pero esto simplemente es inútil, aunque Gyoko sí se molesta por todo esto. Observando en este momento una vez más pescados en CGI, que si me lo preguntan a mí creo que son los mejores que hemos visto hasta el momento, la verdad es que estos pescados que lanzan espinas a mí me encantaron, y creo que en este punto se usó el CGI de manera perfecta. Lamentablemente para Tokito, a pesar de que él puede esquivar las espinas sin tanto problema, los pescados hábilmente también atacan a Kanamori y a Kotetsu, por lo que Tokito se ve obligado a recibir el impacto por ellos, diciéndoles que están estorbando, a lo que ellos simplemente salen corriendo, pero lamentablemente vemos como Tokito recibió varias de las espinas en su cuerpo, por lo que al parecer estas están envenenadas, y Tokito estará en una gran desventaja a partir de ahora. Además de que como recordaremos no le dieron su espada, por lo que es otro hándicap para él. De esta manera observamos que tras una burla de Gyoko, este comienza a tener una vez más flashbacks de su pasado, ya que al parecer la frase que le dijo Gyoko, este ya la había escuchado en algún punto, aunque todavía no puede recordar todo, pero poco a poco los recuerdos y sentimientos de Tokito van regresando a él. De hecho esta acción de sacrificar todo de sí para salvar a dos herreros que realmente no son tan importantes, nos refleja la bondad que siempre estuvo dentro de Tokito, y él poco a poco va regresando a ser aquella persona que fue. De cualquier manera Tokito no se rinde a pesar de la situación, y se lanza una vez más al ataque. Lamentablemente a pesar de que logra conectar en el cuello de Gyoko y causar algún daño, esto no es suficiente para acabar con él, y por el contrario si recibe un ataque directo de este demonio, con el cual es capaz de sellar al pilar en una especie de cápsula de agua, y como lo menciona, eso es una terrible técnica para él, ya que los cazadores de demonios basan sus ataques en los alientos, y si él no puede respirar, está en una completa desventaja, por lo que Tokito se encuentra contra las cuerdas. De esta manera, ante tal terrible situación, una vez más cortamos el escenario, sin saber cuál es el destino de Tokito, ya que ahora sí volvemos con Tanjiro y Nezuko, observando el comienzo de una de las escenas más épicas de este anime, ya que gracias a la sangre de Nezuko, la espada de Tanjiro comienza a ponerse roja y arder en llamas, lo que despierta una especie de flashback o recuerdo heredado en Tanjiro, tal y como lo habíamos visto anteriormente, ya que justamente en este flashback, Tanjiro puede ver a una mujer, la cual menciona que algo muy curioso, es que la espada chin cuando pelea su espada se pone roja, ya que normalmente es negras, sabiendo que esta referencia es del mismísimo Yorishi, por lo que sí Tanjiro se percata que de alguna manera, ha logrado replicar aquella espada roja del momento en que peleaba Yorishi, aunque obviamente Tanjiro lo logró con métodos diferentes, ya que Yorishi claramente nunca tuvo la sangre de un demonio que le ayudara, por lo que a pesar de que los caminos son distintos, a final de cuentas han llegado al mismo resultado, de esta manera Tanjiro también describe que actualmente se encuentra gravemente herido, pero que aún así tiene que seguir luchando, ya que la razón por la que sigue vivo incluso en este momento, es por todos los que lo apoyaron en el camino, mostrándonos algunos personajes importantes, de esta manera Tanjiro se para frente a los tres demonios, dispuesto a enfrentarlos con su espada roja, lo cual trae unos flashbacks directamente a esta luna superior, ya que como sabemos de cierta manera, Musan también transmite sus memorias hacia sus demonios, y al ver la similitud de Tanjiro con Yorishi, estos simplemente comienzan a temblar de miedo, incluso al grado de observar como la marca de Tanjiro comienza a cambiar, y esta se superpone al mismo Yorishi, observando como si este los estuviera atacando. Comenzando ahora sí, la mejor escena del episodio, y la mejor de esta temporada hasta el momento, ya que Tanjiro utiliza la técnica de la danza del dios del fuego, a lo solar, para cortar las cabezas de los tres demonios al mismo tiempo, con un flujo de ataque realmente sorprendente, la verdad es que sin lugar a dudas, esta escena es realmente memorable, incluso en ese momento se hace énfasis, en que Tanjiro estuvo recordando aquel punto, en el que cortó la cabeza de Yutaro, sabiendo que algo diferente ocurrió en ese punto, ya que él obtuvo más poder, debido al calor que sentía en su cuerpo, y en su frente, diciendo que finalmente ha logrado replicar ese poder, y es prácticamente lo que hemos visto en este momento, ya que pudimos observar, como la cicatriz de Tanjiro en su frente, cambió de forma al momento de atacar, de esta manera Tanjiro sabe que ahora debe derribar al cuarto demonio, para así ponerle fin a Jatengu finalmente, pero cuando se pone a buscarlo, se percata de que Genja todavía sigue con vida, y al parecer este ha derribado al cuarto demonio, lamentablemente a pesar de que todo parecía ser felicidad, en ese momento observamos como Genja voltea hacia Tanjiro, y este tiene un aspecto completamente demoníaco, por lo que Tanjiro no sabe que demonios está ocurriendo, terminando de esta manera el episodio, la verdad es que debo reconocer que este final es muy bueno, ya que en el manga esto está a la mitad, y posteriormente vemos la explicación de lo que está pasando, pero en el anime decidieron cortarlo aquí, para dejar en suspenso lo que va a pasar después, la verdad es que se me hizo una excelente decisión, pero bueno chicos, de esta manera terminamos el capítulo, que la verdad me encantó, y se vienen cosas más espectaculares, la verdad es que la animación de UFO Table, siempre es magnífica, casi al nivel de una película, y lo demuestra en cada episodio, pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones del episodio, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!